Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al cielo Desde ese día cuando sola me encontrara Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí A ver si se acuerdan Mi pueblo Mi pueblo escúchame Lo que voy a decirte Solo será un minuto Si tienes que irme No quiero digas nada Simplemente escucha Perdona si Hace dos mil años Hace dos mil años Fui crucificado Mi cuerpo es un nido Y él se ha tratado Llevé todas tus patas Sobre mi costado Para darte la vida Tengo todo el verano Me surga entre goles ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía Ha llegado a tu mente Y dices que me amas Tengo por tus sentimientos A veces por las calles Vengo y te despierto Pero ya no te importa Hablarme conmigo ¿Qué pasas todo el tiempo Hablando cosas malas? Si la te alegría Las bodas no la falta Has perdido la santidad En tu brillar Sabes más de lo que más Que de mi cara Que me lo asusate Que muestres mi gloria Llénate de unción Que remose tu boca Que cambies el mundo Cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda Recuerda cuando comenzabas en mis brazos Llorabas como un niño Al reto y descalzo En cámara lenta Tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían Bailando en un rato Que de una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón Borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes Hechas tus maletas Te vas a punto No importa qué suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves Yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tus mejillas se gastarán De llorar por mí Cuando recuerdes los momentos Junto a ti Tu eres a mí, a mí 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 Eres a mí A mí Dale fuerte ese aplauso Aplausos Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardar Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible No es posible No es posible Pero mi corazón Aunque la duda Aunque la duda Tienes el control Tienes el control En la tormenta Yo no confío Yo no confío Pero mi corazón Yo no confío No es posible Yo no confío Y está bien fácil Aquí los muchachos Le dicen la canción De enamorarme de Cristo Y está bien fácil Se la van a aprender Bien rápido A ver si La pueden cantar Amén. 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 Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Por la espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Ahí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándote que todavía es olvidada Ni ver que faltó Solo un poco Para hacerte llegar No puedo Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Dígalo Dígalo Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendición Cuando nadie me ve En la intimidad En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencia Donde al descubierto queda mi corazón Allí Allí Soy sincero Allí Mi apariencia de piedad Se da Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tan cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado En mí tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de todo Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría ir a la cara Si no fuera Porque estoy Revestido en la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tan cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado Lo que han visto reflejado En mí tan solo Pero desde la primera vez Que leí esta canción Tiene una letra poderosa Porque habla de eso De que cuando Dios está en medio de nosotros Las cosas cambian Entonces esta es una canción Que no viene en el disco Pero que a lo mejor te la sabes Y habla de que Dios está aquí Que no viene en la gracia Que no viene en la gracia Y la gracia De que Dios está en medio de nosotros Y la gracia Que no viene en la gracia Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Si estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Dile una vez más aunque mis ojos Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Tú estás aquí Tú puedes sentir tu presencia Dile mi corazón Dile mi corazón Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 su gracia, y yo puedo sentir su presencia en esta noche en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cómo no le damos un aplauso bien fuerte? Gracias. Me ha vencido tú, y tú el corazón, he venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control. Ven, haz a la cruz a rendirme, si quieres coincidirme, vengo a caer a tus pies y decirte por siempre eres tú, mi Señor, hoy te entrego las lindas de mi profesor. Gracias. 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 Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Espíritu de Dios en este lugar. Gracias. ¿Hay alguien aquí que se siente tan agradecido de Dios? Y estoy tan agradecida de lo que a diario Él hace por mí. No lo que hizo hace diez o cinco años atrás. Gracias. Sino que día a día Él nos sorprende con su amor, su misericordia, su bondad y todo lo que Él nos da simplemente por el ánimo y las fuerzas que tienes hoy de estar en este lugar de pie. Es sólo por la gracia y la mano de Dios sobre tu vida. Y es por eso que yo estoy tan agradecida de tener a Dios en mi vida. Porque yo sé que sin Él no podría hacer nada. Y yo quiero cantar esta hermosísima canción. Y yo quiero que usted me ayude a cantarla si está tan agradecido de Dios como yo. Una vida no me da. ¿Quieres escuchar las voces? Me faltan palabras. ¿Cómo va? Faltan instrumentos. Me faltan acordes. Se acabó el diccionario. Se acabó el calendario. Y aún no he terminado. De decir lo que siento. Porque una vida no me da. Dígalo. Una vida no me da. Una vida no me da. Por eso inventaste la eternidad. No, 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 no. Una vida no me da. Una vida no me da. Una vida no me da. de la eternidad la eternidad nadie puede gritar a mí oh no, todo está dicho falta mucho más y no todos lo saben por eso iré a las naciones haré mil grabaciones díganlo conmigo inventaré una ropa aleluya que salga de mi alma así como hemos oh Jesús mirándote gracias porque una vida no me da una vida no me da por eso inventaste la eternidad porque una vida no me da una vida no me da una vida no me da que viene que inventaste la eternidad la eternidad la eternidad todos arriba así tus palmas arriba fuertes para el rey una vida no me da una vida no me da quiero escucharte decirlo una vez más si él ha sido bueno contigo no me da no me da no me da no me da No me diré que mientras se va a terminar Porque una vida no me da Una vida no me da, Señor Yo no sé si alguna vez Jesús te ha dado algo Pero yo sé que Él me dio más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más Jesús me ha dado mucho, mira, Él me ha dado tanto Que yo no encuentro cómo pagar su amor, su misericordia Y todo lo que Él hace a diario Lo único que quiero hacer es darte mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi ser Mi voz, mi canto, todo, 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 todo te lo doy Todo solo a ti, Señor Eres digno de todo, digno de mi vida, Señor Aleluya 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 Alguien puede gritar Aleluya 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 Eres digno de alabanza, Señor Es que no hay nadie, nadie, nadie que se compare a su poder Es que no hay nadie que se compare a su grandeza Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra No hay nadie, 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 nadie como Él Dale un aplauso más fuerte a Jesús Aleluya Aleluya Cierra tus ojos conmigo Nadie me conoce como tus maestras Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo a llenar la pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Necesito ser poderte contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perderme en ti Señor Este día es lo único que quiero Es lo único que aneo Que aneo Quiero contigo, 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 contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aurea Jungle 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur